Intel quiere competir contra los M1 Pro y M1 Max de Apple con sus nuevos chips de 12ª generación Alter Lake. La compañía promete que estos serán los mejores procesadores para juegos en el mundo, puesto que el más avanzado integra una GPU Intel UHD Graphics 770. A diferencia de otros años donde el objetivo parecía meter tantos núcleos de rendimiento como fuera posible, esta vez la compañía tiene una nueva arquitectura x86, que es similar a la arquitectura ARM que Apple utiliza en los M1. La nueva generación también ofrece soporte para memoria RAM DDR5, compatibilidad con Wi-Fi 6E y una mayor transferencia de datos mediante puertos USB 3.2. Si te gusta este tipo de información, dale me gusta y comparte.